Sus mensajes, sus informes, conocemos la verdadera realidad de lo que ustedes piensan. Viene usted aquí a hablar de independencia, cuando en privado reconocen que no es posible. Y eso que estuvieron dispuestos a sacrificar a toda Cataluña, a la economía de Cataluña y al bienestar social de los catalanes, por seguir adelante con algo que ustedes pensaban imposible. Tanto cuesta sacrificar a un catalán cuando han sacrificado a sus empresas, a sus servicios públicos, a su bienestar, que por cierto está gestionando este Gobierno para el artículo 155. Vienen ustedes a presumir de los votos del independentismo. Leeré una frase textual de su partido. Sin el 50% de los votos, aunque tengamos mayoría absoluta, se va a provocar una crisis política entre los partidos independentistas que podría anticipar el final del proceso. Si no se aplacan las tensiones entre actores independentistas, el proceso habrá finalizado. Sí, señor Tardá, porque lo que debe triunfar es la ley y la convivencia, que es el fruto de la ley. Por tanto, señor Tardá, vayan ustedes cerrando escenarios. Por aquí hay escenarios que se han cerrado para siempre. El incumplimiento de la ley, que es la fortaleza de la democracia. El incumplimiento de las resoluciones judiciales, porque nadie está por encima de la democracia de los jueces. Y el respeto al Parlamento. Tengan respeto a sus propias instituciones. Nombren un presidente de la Generalitat que pueda serlo. Cumplan con el resto de los grupos parlamentarios. Y devuelvan a Cataluña esa convivencia de la que desde Maura y mucho antes... Muchas gracias.